Cristo, tú eres roca de mi salvación, mi refugio, mi bendición. Al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decir, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás, aclamaba diciendo, Osana al Hijo, Osana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! Yo no sé si en tu vida, en tu interior, se puede conmover algo en esta mañana. ¡Oh, gloria a Dios! Y decir, tal vez, no sé la fecha, pero no sé, un día como hoy, tal vez Jesús estaría entrando en una ciudad. ¡Oh, gloria al Señor! Y quizás si yo no hubiera existido en estos tiempos, hubiera vivido en aquellos tiempos, yo hubiera sido uno, hubiera sido una de la que me hubiera quitado mis mantos, de la que me hubiera quitado todo, o de los que hubiera dejado todo mi trabajo, mis quehaceres, y hubiera ido allá donde Él estaba. ¡Oh, gloria al Señor! Me hubiera conmovido y me hubiera quitado todo lo que puede estorbar en mi vida. ¡Oh, gloria al Señor! Y lo hubiera depositado delante de Él. Y le hubiera dicho, Señor, ¡Aleluya! ¡Hosana! Al que vive y reina para siempre. ¡Gloria al Señor! Iglesia, tu Rey viene a ti. ¡Gloria a Dios! ¡Dale ese aplauso! ¡Dale ese aplauso! ¡Bénito sea el nombre de Jesús! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quiero invitar a mi hermana Shelly, que ella pase, y ella trae una especial en esta mañana, y pueda tomar sus asientos. ¡Gloria al nombre de Jesús! Gracias.